Hola amigos. En medio de los desafíos y adversidades de la vida las palabras inspiradoras del libro de Esther nos guían y fortalecen. Estas citas atemporales nos recuerdan la importancia de mantener la fe y la esperanza en Dios, incluso en los momentos más oscuros. En los momentos de incertidumbre, recordemos las palabras llenas de fe de Esther 4 14, y quien sabe si no has llegado a la posición real precisamente para un momento como este. Aunque nuestras circunstancias parezcan desconcertantes, confiemos en que Dios tiene un plan, y un propósito para cada uno de nosotros. Él nos ha colocado donde estamos por una razón, y nos equipará con lo necesario para enfrentar los desafíos. Cuando enfrentamos la adversidad, podemos encontrar consuelo en las palabras de Esther 4 16. Vayan y reúnan a todos los judíos que están en Susa, y ayunen por mí. No coman ni beban en tres días, tanto de noche como de día. Estas palabras nos invitan a buscar la unidad y el apoyo mutuo en tiempos difíciles. Al unirnos en oración y ayuno, encontraremos fortaleza y consuelo en la presencia de Dios y el respaldo de nuestra comunidad. En medio de la lucha y la oposición, recordemos las palabras de Esther 8 17, y muchos, en las provincias del re, se hicieron judíos, porque el temor de los judíos había caído sobre ellos. A través de la valentía y la determinación de Esther, vemos como la luz de la verdad, y la justicia puede disipar la oscuridad, y atraer a otros hacia la fe y la rectitud. En tiempos de celebración y victoria, reflexionemos sobre las palabras de Esther 9 22, se estableció como costumbre para los judíos, para ellos y sus descendientes, y para todos aquellos que se unieran a ellos, que no dejaran de celebrar estos dos días cada año, según se había establecido y de acuerdo con su momento señalado. Estas palabras nos enseñan la importancia de recordar, y celebrar los actos poderosos y salvadores de Dios en nuestras vidas, así como compartir su amor y gracia con otros. Que estas citas del libro de Esther nos brinden perspectiva renovada, esperanza y fortaleza, recordemos que cada desafío que enfrentamos en la vida es una oportunidad para crecer, encontrar fortaleza y experimentar el amor, y el poder de Dios en nuestras vidas. Agradecemos sinceramente tu compañía y apoyo al ver este vídeo con nosotros, si te gustó y aún no te has suscrito, te invitamos a revisar nuestros otros vídeos disponibles en el canal y suscribirte. De esta manera, nos complacería poder servirte al tiempo que nos ayudas a crecer como canal, y así poder llegar a otros a los que estos mensajes de fe, esperanza, amor y luz puedan ayudar. Estamos seguros que con tu ayuda y la el favor de Dios, lo lograremos. Muchas gracias y que Dios te bendiga abundantemente. ¡Gracias!